Pozo detectado, trae, se los dije, se los dije, se los dije Se los dije, se los dije, se los dije, maldita sea, se los dije Se los dije que ese güey estaba haciendo hacks, se los dije que ese güey tenía hacks, güey Se los dije que ese güey estaba chetado, se los dije ¿Cómo va a ser normal que 250 de ping y que me está abriendo fuego detrás de la puto humo, güey? Constante, güey, se los dije, tramposo detectado, güey Clipazo, güey, tramposo detectado, güey, tramposo detectado Hijo de su reputa madre, güey, por fin hacen algo, güey No se atrevió a ninguna victoria, y eso que íbamos ganando, güey Y se los dije, que ganando, güey, estábamos remontando, perdón Estábamos remontando porque ese güey, se los dije que ese güey estaba baneadito, güey Se los dije que ese güey estaba baneadito, güey Se los dije, güey Ey, 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 ey Si lo dije el güey estáb momento, güey estábamos ganando, güey, en cambio es eso sahi Zuko 3 y a 10 Detrás de eso, tango, güey, se los dije, que ambosでは equivalentes, güey, se los dije, que eran tu güey ha pasado en el此nulta plafaria de su frente, ya resiliency y lại el bluffo me va a perder la raíz